... Me gustaría que la gente de ESPIEN se dé cuenta de que vinimos a trabajar y que no vinimos de vacaciones porque yo los miro a ustedes y ustedes creyeron desde el primer momento que nosotros acá veníamos a veranear y yo no vengo de veraneo estoy en la final de la liga ¿Has callado bocas, Diego? ¿Has callado bocas? La tuya, por ejemplo Diego, y otra pregunta que te quisiera hacer sobre la final de Boca-River, Diego si tuvieras un comentario con nosotros ¡Suscríbete al canal!